Que nada dura para siempre Es una frase Mi tema favorita Canta bello Que suena muy diferente Desde que te fuiste tú Dicen que el tiempo cura todo Pero cien años son muy pocos Y aunque estoy seguro Aunque pruebes por el mundo tú detrás Porque no sabes ser feliz sin mí Vuelveme a querer No me destruyas Buenas noches ¿Cómo estás? Buenas noches Me sucede algo contigo Que no me permitió Dar vueltas Y lo estábamos hablando entre todos ¿En serio? Yo estoy sintiendo que hay una mezcla en el estilo que estás haciendo Entre artistas que ya están como establecidos Hablo vocalmente Hablo vocalmente a nivel estilo No estoy hablando de tu voz Tu voz es muy bonita Entonces Siento que este año Es muy importante Es muy importante Es muy importante en la voz Estamos más afianzados que nunca En encontrar una voz que sea totalmente diferente Y totalmente original Y totalmente original Al margen de la calidad de voz Por ejemplo La que tú tienes Tienes una gran calidad de voz Nada más tienes que encontrar El caminito ese Que todos tenemos Muchas gracias Que todos tenemos O sea Hay un camino para ti Que lo tienes nada más que definir Y encontrarte con él Muchísimas gracias Muchas gracias Mucho éxito Gracias Gracias